Este viernes, el abasto de gasolina en la Ciudad de México quedará normalizado alrededor de las 9 de la mañana horas, así lo aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano indicó que el sistema de distribución a través de pipas ya fue organizado para que no haya problemas en las estaciones de servicio. Reiteró que el combate al robo de gasolina continúa, a ver quién se cansa primero. Porque ya lo dije, vamos a impedir el robo, esto fue lo que dijo AMLO sobre reforzar la vigilancia en los ductos del país. Además comentó que hasta el momento no tiene conocimiento de un amparo interpuesto por el líder nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero, de Champs contra una posible acción legal por robo de hidrocarburo y corrupción y al respecto afirmó que no existe alguna denuncia en su contra.